Me duele la barriga Me duele la barriga ¿Quién se comió un pastel? Llegará el doctor Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tu estómago sanará Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Tengo dolor de muelas Tengo dolor de muelas De el batido frío Llegará el doctor Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tus muelas sanarán Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Mi rodilla lastimé Mi rodilla lastimé ¿Quién se lastimó? Llegará el doctor Y te ayudará Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tus rodillas sanarán Y si no te sientes bien Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer Me duele la cabeza Me duele la cabeza ¿Quién no durmió? ¿Quién no durmió? Muy bien Llegará el doctor Y te ayudará Y te ayudará Él te sanará Los doctores saben más Y tu cabeza sanará Y si no te sientes bien El doctor sabrá qué hacer